Uno, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo, sin límites, sin espacio, eres luz, eres espíritu, y eso se puede hacer con facilidad. Tu mente va a traer algunos recuerdos, sensaciones. Lo primero que llegue, cuéntame qué es. Revisa si es de día o si es de noche, si estás sola, si estás con alguien más, revisa si eres niño o adulta, y cuéntame. Gracias. ¿Dónde parece ser ahí en mí? Ahí donde estás, está blanco, está oscuro, hay luces. ¿Y esas luces tienen color? Ah, blancas, verdes, de repente se pone oscuro. Muy bien. Las personas que saben de eso, dicen que el color verde es como una señal de siga, avanza. Entonces vamos bien. Revisa si ahí en esa oscuridad hay movimiento, o sea si la oscuridad se mueve o está quieta. Ahora en mí, revisa por favor, si ahí en esa oscuridad está fresco. Está tibia, está tibia, siente. Está ocho horas. ¿Lo estás haciendo bien? Ahora revisa por favor. Si tus pies pisan una superficie blanda, o es dura. Blanda. Siente si ahí traes, estás descalzo. Puedo sentir que es blanda. Muy bien. ¿Puedes sentir si traes zapatos o no traes? Ya no me dejo, ya no siento. Tu mente, así es como empiezas a buscar información, justamente así. Significa entonces que vamos bien. Poco a poco, llegan los recuerdos, las sensaciones. Ahora yo voy a tocar tu frente. Lo primero que llegue allí, el primer pensamiento, me dices qué es. Voy a contar del uno al tres. Y me dices. Uno, lo primero que llegue, el primer recuerdo de pensamiento. Dos, tres. ¿Qué es lo primero que llegó? No diga. Así como tu mente externa quiere pensar y hablar, tú solamente hazlo a un lado. Eso es fácil para ti. Hazlo a un lado. Y poco a poco empiezan a llegar los recuerdos. Dime, ahí en esa nada, ¿se sigue sintiendo como bochornoso? Sí. Lleva tu atención a la nada. Todas las nadas tienen características diferentes para las personas. Dime, ¿cuáles son las características específicas de tu nada? Hay luces, se mueve, el blanco, el blanco. Sientes que estás parada, sentada, flotas. Estás parada. ¿Esa superficie la sigues sintiendo blanda, suave? Ahora es dura. Ah, muy bien. Revisa. Si es tierra, si es cemento, si es piedra. ¿Dónde estás ahí? Siente. Siente. No veas. Siente. Siente. Te vas a sorprender de todo lo que siente un cielo. Y percibe de diferente manera. Por eso atraviesa la sigla completa. Por eso atraviesa la sigla completa. Por eso atraviesa la sigla completa. Siente que más hay allí. Ese suelo de que es. Pesó el hombro. Siente que tus pies están descalzos o tienes zapatos. No los veas. Siente. No los veas. Siente. No los veas. Están descalzos. Bien. Ahora trata de subir despacio, lentamente y descríbeme si traes algo en tus pernas. Te recuerdo. Solo lo siente. No veas. No. No. Bien. Percibe si ese lugar en donde estás es cerrado o abierto. Es abierto. Ahora revisen si allí hay algún aroma. No hay aroma. Percibe si estás sola o con alguien más. Sola. ¿Qué más percibes de ese lugar que me quieras platicar? Sola. Sola. No hay nadie. ¿Hay alguna emoción ahí en mí? Me refiero a tristeza, alegría, desesperación, tranquilidad, síntelo. No. Y ahora trate de caminar un poco por ahí y veamos que te encuentras. Tu mente continuamente va a querer analizar lo que tú estás sintiendo, percibiendo. Tú te vas a dar cuenta con facilidad. La haces a un lado y sigues en tu proceso para que no te interrumpa. Siento que es un cerro. No. Sientes que tú caminas por ahí. Soy parada. ¿Percibes el aire ahí en ese lugar? Esta noche. ¿Y ahí en ese espacio tú estás tranquila? Sí. ¿No te da miedo? ¿No estás inquieta? ¿Todo bien ahí? No. Solo estoy parada. Dime, ¿desde ahí qué se mira? Las montañas y la luna. ¿Esa luna te gusta? ¿Se ve bonita? Sí. ¿Ese lugar, Emi, se te hace conocido? No. Ahora, ahí en esa montaña, ahí bajo los rayos de la luna, camina un poco y dirígete hacia tu casa. Tu mente te lleva, no tienes que esforzarte ni pensar. Tu mente te va a llevar en automático. Ahora descríbeme cómo es por fuera. No. 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 ¿Y cómo es? No, I guess ¿Y dónde vives? ¿Dónde duermes? Me imagino que ahí ¿Dónde ahí? ¿Bajo los árboles? ¿En el campo? No ¿Dónde ahí? En la manta Dirígete hacia el lugar ¿Dónde te proteges? ¿Te amareces de la lluvia? ¿De los animales? Puede ser una cueva tal vez Una choza Ve ahí Y cuéntame ¿En la cueva? Y dime ¿Ahí sientes que eres hombre o mujer? Hombre ¿Eres robusto o delgado? Bien Sientes que tu salud es buena Sí ¿Y ahí estás con alguien más o solo? Solo ¿Cómo es que llevaste a vivir ahí? ¿De ahí soy? Sientes que es una época antigua Sí Bien Y dime ¿De qué te alimentas ahí? Busco en la montaña Muy bien Toda la información está disponible para ti Ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información está disponible La sientes, la percibes Natural y en automático Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Con qué cubres tu cuerpo? ¿Con una cueva? Con una cueva En la noche Con una cueva ¿Y en el día? Tengo un pantalón Corto Un pantalón corto Bien ¿Te gusta vivir solo? Sí ¿Eres algo así como Un hombre solitario Hermitaños que les llaman? ¿O no? Soy joven ¿Cómo cuántos años sientes temer? 25 25 años ¿Y a qué te dedicas ahí? A nada Solo estoy yo ahí ¿Dónde tomas agua? Al río ¿Tienes utensilios para tomar agua o tú los fabricas? Con mi mano Con mi mano ¿Y de qué te alimentas? Pescado Pescado ¿Cuál sientes que sea tu nacionalidad? ¿Cuál sientes que sea tu nacionalidad? Soy Soy moreno Moreno Pelo Pelo ¿Te refieres a afro, americanos? No ¿Negro? No Moreno Solo moreno Bien ¿Tu pelo es largo o corto? Largo Esa montaña donde vives ¿Tiene algún nombre? No lo sé ¿Y qué fue de tu familia? Siempre he estado solo ¿Y tus padres? ¿Qué fue de ellos? Me dejaron en la cueva ¿Y cuántos años tenías cuando te dejaron ahí? Dos ¿Cómo le hiciste para sobrevivir si eras bebé? Y va al río Vamos a ponerte un nombre Y si te acuerdas del tuyo Me dices para cambiarlo ¿Te gusta que pongamos Joe? ¿O prefieres que pongamos Un nombre como Raúl? No ¿Te gusta el nombre de Isaías? No ¿Qué nombre te gustaría? Noé Fili 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 Ahora Fili Adelántate un poco en esa vida La puedes adelantar tan rápido como quieras O tan lento como quieras Adelántate por favor Y vamos a buscar momentos importantes En esa vida de Fili Ese hombre joven en la montaña Encuentra momentos importantes Encuentra Yo voy a contar del uno al tres Y vas ahí Uno Adelántate un poco Busquemos momentos importantes Que nos hablen de esa vida Dos Tres Ya estás ahí Está lloviendo Mucho Está lloviendo mucho ¿Tú estás en la columna? No Estoy corriendo ¿Para qué corres? Para no mojar Tengo miedo de la lluvia Tengo miedo de la lluvia ¿Y ya te baresiste ahí de la lluvia? No Sigo corriendo ¿Y hacia dónde te diriges? No sé dónde ir ¿Por qué, Fili? Debes de tener muy conocido ese lugar Porque hay fuego Porque hay fuego Se está quemando el bosque Sí Sí No encuentro dónde esconderme No encuentro dónde esconderme Te lastimas ahí Me acabas el fuego Yo quiero correr Te estás quemando No quiero quemarme ¿Sigues corriendo? ¿Y qué pasa ahí contigo? ¿Y qué pasa ahí contigo? Cuéntame Ya me alcanzo mi fuego ¿Y qué pasa contigo, Fili? ¿Mueres ahí? Sí ¿Te quemas? Sí ¿Dónde queda tu cuerpo? Tirado ¿Ahí en el bosque? En el bosque Revisa ¿Qué le causó la muerte a tu cuerpo? ¿Qué le causó la muerte a tu cuerpo? No puedo ver ¿Qué le causó la muerte a tu cuerpo? Acércate un poco Y dime si tú por las quemaduras O por el humo Quemaduras Bien ¿En qué parte del cuerpo se afectó más? En mi espalda Bien Congela esa imagen ahí Congélala Y haz un puente a la vida actual de Emi Y revisa si esa muerte de Fili Con su espalda quemada Está afectando de alguna forma La salud de Emi En esta actualidad Pudiera ser que te duela la espalda Mucho a veces O que sientas como mucho ardor No Entonces no afectó aquella muerte No Bien ¿Hay alguna cosa de esa muerte que esté afectando a Emi en la actualidad? No No Bien Ahora Descongela esa imagen y regresa ahí A la vida de Fili Dime Dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Va a llegar a tu mente solo? 1955 Ahora que has muerto Que tu cuerpo muerto, Fili ¿Te desprendes con facilidad? Sí ¿Significa entonces que vas hacia la luz o ya estás ahí? Sí Voy ¿Vas solo o alguien viene por ti? Voy lentamente hacia arriba Bien ¿Y qué está pasando ahí? Ay, está mi abuelita Te da gusto verlo Sí Te acercas a él Es ella Es ella Es ella ¿Te acercas a ella, la abuelita? La veo ahí parada ¿Cómo esperándote? Ella solo sonríe Mira qué bonito ¿Estás feliz por eso? Sí Disfruta eso Mira qué bonito Qué oportunidad tan maravillosa te da el universo Ahora, Fili Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Todas las vidas nos dan aprendizajes distintos Dime, ¿cuál fue tu aprendizaje ahí? Tengo que hacer fuerte Tengo que hacer fuerte Ah, ser fuerte ¿Lo lograste o te faltó? Sí ¿Lo lograste? Sí Maravilloso Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué le quieres decir a él Que es tu misma esencia? ¿Qué mensaje le quieres dar, Fili? Te exige adelante Sigue adelante Sigue adelante Lucha 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 Revisa Revisa Amy Si hay alguna cosa de la vida de Fili Que esté impactando La vida de Amy Es fácil Bueno, leyenda a tu Gee ¿Qué tienes ¿ Se Reciende? Lana Tengo 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 Pero Yo Tengo Lucha Tengo Tengo Después me doyla. Acércate a la abuelita. ¿Sigue ahí? Sí. ¿Te quieres acercar a ella? Sí. Bien, entonces acércate. Vamos a aprovechar el momento. Ya no está. Muy bien. Es porque antes tienes que entender algunas cosas. ¿Qué hay allí que te parezca interesante me quieras contar? Ya no es nada. No veo nada. Muy bien. Repasa esa vida de Filip. Permite que la información siga llegando, siga llegando a ti y la podrás sentir, percibir como en cámara rápida, varios fragmentos. Gracias. 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 Y veme platicando los momentos importantes que encuentras de esa vida. Todos son aprendizajes para Emi en esta actual. Lo veo. Ahora toma toda la fuerza de Filip. Toma su independencia. Toma esa fuerza y póntela. Asúmela. Porque esa fuerza es la que necesita Emi para lograr lo que ella quiere. Esa seguridad. Tómala. Y vístete de ella. Póntela en tus huesos, en tu piel, en tu cabeza. Para que puedas tomar las decisiones que creas importantes con tu familia, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Y dime qué empieza a cambiar cuando tomas la seguridad de Filip. Me siento feliz. Me siento feliz. ¿Te das cuenta qué bonita? Qué interesante, ¿cierto, Emi? Toma esa fuerza. Sí. Toma esa fuerza, te corresponde, es tuya. Eres la misma persona de 1955. Toma esa fuerza, esa independencia, esa seguridad, esa fortaleza. Y revisa qué está cambiando. Y revisa qué está cambiando. Yo estoy en el bosque. Más tranquila. Más tranquila. Más tranquila. ¿Eso es muy importante? Mis hijos están jugando. Ellos están felices. ellos están felices, bien llénate de esa alegría, de ese bienestar si excelente ¿y qué cambia allí? ¿en qué ves de diferente? yo soy fuerte soy fuerte, eso, mira que bonito siente esa fortaleza en ti que te recorra tu cuerpo, tu corazón tus huesos tu mente siente esa fuerza y ahora trae a mamá a tu pantalla mental trae a papá, ponlos ahí proyectalos en tu pantalla mental ya está con todos los detalles su ropa, su cabello, su aroma, sus zapatos, todo ahora vamos a decir las palabras liberadoras amorosamente ¿quieres hacerlo en mí? papá, mamá, hoy los miro papá, mamá, hoy los miro lo repetimos tres veces seguidas para que nos quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón papá, mamá, hoy los miro 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 me inclino ante su destino su aprendizaje me inclino ante su destino su aprendizaje papá, mamá, mamá papá, mamá, me inclino ante su destino su aprendizaje papá, mamá, me inclino ante su destino su aprendizaje y les pido permiso les pido permiso que vean con buenos ojos que vean con buenos ojos que yo voy a hacer las cosas diferente a ustedes que yo voy a hacer las cosas diferente a ustedes hoy ocupo mi lugar hoy ocupo mi lugar papá, mamá papá, mamá hoy me inclino ante su destino y su aprendizaje hoy me inclino ante su destino y su aprendizaje y les pido permiso y les pido permiso de hacer las cosas diferentes a ustedes de hacer las cosas diferentes a ustedes hoy ocupo mi lugar soy la hija soy la hija nunca más la mamá de ustedes nunca más la mamá de ustedes soy la hija soy la hija nunca más la mamá de ustedes nunca más la mamá de ustedes hoy ocupo mi lugar hoy ocupo mi lugar amorosamente me libero y los libero amorosamente me libero y los libero y dime ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? ¿qué sucedió allí con esas palabras liberadoras? me siento tranquila ¿verdad que sí? porque ahora sí estás ocupando el lugar de ser la mamá de dos no de cuatro y amorosamente todo el sistema se vuelve a acomodar mucho mejor ¿cierto? bien cada vez que quieras llegar esas antiguas ideas y pensamientos de tomar un lugar que no te corresponde vas a decir nuevamente esas palabras lo que acabamos de hacer hoy hoy ocupo mi lugar nunca más la mamá soy la hija así entonces solamente serás la mamá de dos ¿te das cuenta de mí? bien ahora vamos a contactar a la abuelita si el universo nos permite pregúntale abuelita ¿estás bien en donde estás? sí pregúntale si tiene algún mensaje para ti me quieren mucho mira que bonita quiere que la abraze ¿y tú la quieres abrazar? sí bien entonces abrázala dale un abrazo bonito a la abuelita y dile que necesitas mucho su fuerza su independencia su seguridad habla con ella Amy lo puedes hacer en silencio ahí con tu corazón ¿y qué te dice? me estaba besando mira que bonito ¿te dice algo? sí ya se va bien mentalmente pregúntale si está bien lo que hoy hemos hecho con mamá y papá los abuelos son muy sabios ¿te dice? está bien ¿te das cuenta que bonito? dice que ella protege a mi mamá y de todos modos ¿te das cuenta? porque ella ocupa su lugar por supuesto que la cuida la protege de su mamá eso es lo que debe de hacer todos ocupan su lugar siéntete feliz porque tu mamá está cuidada y protegida por su mamá y entrégale a la abuela esa responsabilidad es suya no de en y si está en la luz mucho mejor porque puede hacer mejor las cosas ahora sí despídete de la abuelta y yo también me despido de la abuela la abuela ven paz que la paz del universo te siga acompañando sigue tu proceso en la luz y ahora sí Amy prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? llénate de alegría llénate de fuerza también despídete de Filip por esa fuerza que te mostró hoy yo también Philly me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te sigan acompañando siempre bueno estamos regresando en total bienestar feliz porque hoy eres más fuerte que ayer hoy eres más sabia que ayer hoy ocupas tu lugar estamos regresando y te sientes bien fortalecida feliz te traes las caricias de la abuelita su amor estamos regresando dos duerme de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando tres en total bienestar te sientes como muy feliz fortalecida sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en la vida de Emi sabrá tomar decisiones porque ahora ya tiene la fuerza que necesitaba para hacerlo seguimos regresando tres siempre ocupando su lugar feliz alegre llena de vida de bienestar seguimos regresando cuatro ahora Emi lleva la atención a tu cabeza y en esta parte de aquí nosotros tenemos un chakra cierto llena de luz y cubre con luz armoniza cada uno llena de luz armoniza equilibra cada vez que nosotros equilibramos nuestros chakras todo es bienestar todo es tranquilidad eso es fácil mentalmente lo puedes hacer ahora vamos al chakra de la garganta llénalo de luz armoniza para que trates con toda libertad lo que tengas que hablar con tu pareja con tu familia con tus hijos ahora llevamos la atención al pecho de la luz armoniza equilibra nos vamos al plexo solar llena de luz armoniza equilibra sientes esa fuerza en ti porque esto es lo que eres tú en mí es luz en mí es espíritu sientes esa fuerza llena de luz al entrar en los genitales también tenemos otro chakra llena de luz y ahora sí en total bienestar en armonía en amor seguimos regresando totalmente alerta feliz renovada como muy descansada seguimos regresando cinco despierta 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lloraste porque no está en mi corona? ¡Oh, sí! ¿Cómo te sientes, Amy? ¡Bien! ¡Qué buena experiencia, ¿es cierto? ¡Sí! Te llevaron a una vida donde tuviste que ser fuerte desde bebé. ¡Qué interesante! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Muy interesante! ¿Entonces Philip no recibía visitas, ayudas? ¡No! ¡Solo! ¿De dónde sacaría ropa para vestirse? ¡No sé! ¿Y se alimentaban del río? ¡Sí! ¿El río le quedaba cerca? ¡Caminaba! ¡Siempre caminaba! ¡Pero sabía cómo llegar al río! ¡Hasta que llegó ese incendio! ¡Ajá! ¡Qué interesante! ¿Y él era feliz? ¡Yo pienso que sí! ¡Sí! ¡En su soledad se veía muy, muy tranquilo! ¡Como que la asimiló! ¡Sí! ¡Ah! Y tendrás más seguridad para tomar las decisiones que debes de tomar para decir lo que tengas que decir y para que no haya eso que no sé qué es, pero no me deja que yo me... ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Tú quisieras que compartiremos tu sesión en la web? ¡Sí! ¿Quisieras comentar algo más antes de cerrar? ¡No! Pues gracias porque... es como... me siento muy tranquila, muy... muy segura de que yo sé que voy a salir... adelante... aunque sea sola. ¡Exactamente! ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Te das cuenta cómo llega ese recurso y se planta en tu ser? ¡Sí! Yo voy a salir adelante... aunque sea sola... ¡Claro! ¡Sí! ¡Por supuesto! Porque a veces por no estar sola... pagamos facturas caras... ¡Sí! ¡Facturas altas! ¡No! ¡Tampoco es para él! ¡Sí! ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¡Ay! ¡Dice! ¡Diez! 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 ¡Sí! ¡Julio 10! ¡Dos mil diecisiete! ¿Y estamos en la ciudad ¿en? ¡Thank! ¡Por la Oregon! ¡VAgen! ¡Y mañana en... ¡Los Ángels, California! ¡Ay sí! me tienes que acompañar ojalá que fué conmigo